Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rosalía, soy fundadora de la empresa Creando Momentos. Quiero invitarlos a conocer a Vaya Escuela, a nuestra amiga Cintia Castillo. Agradecerle por todo este tiempo que hemos tenido con ella como directora de la empresa, por todos estos meses de trabajo que hemos tenido con ella, en nuestras clases. Quiero invitarlos a que puedan conocer todos los cursos que ya tienen. Gracias Cintia por todos estos buenos momentos que hemos pasado y un gran saludo desde Perú.